Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, como están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy aquí andamos felices y contentos porque ya llegamos a casa, todo bien sin novedades Después de ir a comer, después de que Mateo, bueno no digamos nada porque como sería aquí Como sería aquí puede que Mateo está contento que el día de mañana pues hay fiesta Y donde hay fiesta es donde más come él, o sea es que es donde él come más Ya no queremos engordar aquí, ahora queremos engordar aquí Ya viste tu recado que te dejaron, ni que chulos se miran gordos nos dijeron Ni que chulos se miran gordos, ustedes que creen que se ven bonitos nos dijeron Bueno entonces que tal, como están? Yo no soy gordos Como están los sapos? Hola, cuac, cuac, cuac Qué rana? Es una serpiente Es un ganso Bueno y las gansas aquí? Que ya van a poner huevos ya que se levanto chepe mejor que haga el baile de la gallina mejor queremos que chepe nos baile a la gallina así dictado queremos que chepe nos baile la gallina nos baile a la gallina no chepe, un lado, un lado, alita por aquí así pilas pues, pechuga queremos que chepe nos baile a la gallina queremos que chepe nos baile a la gallina alita por aquí, alita por allá alita por delante, pechuga por detrás uno, dos y tres queremos que chepe nos baile a la gallina queremos que chepe nos baile a la gallina alita por aquí, alita por allá pechuga por delante, conlita por detrás ay dios, ese pollo esa gallina ya no jala queremos que chepe nos baile a la gallina que chepe nos baile a la gallina que chepe nos baile a la gallina alita por acá, alita por allá pechuga por delante ah bien, haz calambre ahorita por allá dale pues eso es un ejercicio ah si uno, dos, tres queremos que chepe nos baile a la gallina queremos que chepe nos baile a la gallina alita por aquí, alita por allá alita por delante, conlita por delante jajaja pa' la cara vos, pechuga jajaja que pase la Marlin jajaja bien fijo, pasame Marlin vamos alineado ya pasó, quien falta? y tres esos cuatro ya va la Marlin primero démoslo uno queremos y tres queremos que Marlin nos baile a la gallina que Marlin nos baile a la gallina alita por aquí alita por allá pechuga por delante alita por delante pero no con pechuga jajaja ahorita va a pasar la Manuela jajaja va a pasar Manuela no quiere que yo sea su gallo jajajaja 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 uno, dos y tres queremos que Marlin nos baile a la gallina queremos que Marlin nos baile a la gallina alita por aquí alita por allá pechuga por delante jajajaja y una nalga por delante jajajaja jajajaja Nada Cristina donada Cristina baile a la gallina bailemos que baile a la gallina ajá, gallinita párense gallinita usted come siempre dejmoslo hoy sí va a bailar gallina solo con la gallina solo con la gallina solo con la gallina jajajaja jajajaja hoy sí por primera vez hoy sí ya no ya no ya es hora de que estén, la gallina si, eso es lo que coman queremos que no vamos a la gallina queremos que no vamos a la gallina a la gallina a la gallina pero que gallinón aquí estoy anunciando hay elos nikes de él es chico has ser vamos! yo quiero un regalo queremos que gallinón nos vaya la gallina queremos que gallinón nos vaya la gallina alita por aquí alita por allá ¡Bien, con eso vamos a bajar! Así como Kevin necesita bajar, entonces Kevin con eso vas a bajar. Dice yo que bajó con un kite y se le llamó su kite. Vaya, entonces ahí sí de que aquí andamos. Al final sí ya bailó ya Cristina y ya Lalita. Ajá, y pues es todo bien divertido. Es decir, no es gallina, gallinona. ¿De qué es pichonona? Ah, eso sí. Queremos que el grupo nos va. Ajá, sí, sí. Pila pues, en fila. La gallinona primero. Las dos gallinonas primero. Pila pues. Yo soy la culeca porque yo soy mamá. Va pues. Ella va adelante. Pila pues. ¿Gayos? ¿Gayos? Teo. Pues yo va. Dios más que todo suerte está haciendo conversaciones con el problema. Después Marvin. Y Kevin. Nosotros tenemos que ir allá. Por edad. Todos juntos. Ajá, por edad. Este es el gallón, ese es el otro gallo, la gallina y la gallina. Ay, Dios, pollito. Poyito. No, vamos a cantar. Queremos el grupo. Ajá. Leca, el gallo, el gallo. Ah, gallo. Esa es el gallo. Esa es el pescuezo. Esa es la inglesita. Pescuezo. Esa es la inglesita. Esa es pescuezo. Ahí está pescuezo, eh. Y la cabeza. Una, dos, y tres. Queremos que el grupo nos baile la gallina. Queremos que el grupo nos baile la gallina. Con marita por aquí, marita por allá. Pechuga por aquí, marita por allá. Ah, bien, tiró pinta. Vaya, entonces, ahí sí de que es un poco para el estrés porque es el ejercicio de diario. Ustedes tenían que caminarse en la rueda. Vaya, entonces, ahí sí de que como que nos cayó bien la comida. Y ya como que estamos contentos por el día de mañana. Ajá, entonces. Ajá, para mañana estar activo. Así es, entonces. Estamos de fiesta con el grupo. Estamos de fiesta con el grupo. No, mañana estamos de vuelta. No, no estoy jugando a mi papá de hoy. No, pues sí que dijo yo. Entonces. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Que el ejercicio me hace. Un minuto de silencio. Un minuto. Una, dos, tres. ¿Qué es así? ¡Mama! Ay, está vivo. Un minuto de silencio. Y al que se ría, un cascorrón. Vamos, tío. Tres. Tres. Con ese día se han aburrido a otras zonas. No, hombre. Un cascorrón. Caj. Tres. Y se ría. Uno, dos, y tres. ¿Qué? ¿La más pesca, Cajorón? No, la más mi fue primera. Las dos, las dos. Uno, uno. Uno, uno. Ya estuvo. Déjese, déjese, déjese. Se rieron, ma. Se rieron. Se rieron. Bueno, entonces, ahí sí de que ya al final, pues, se nos fue en la tarde, mucha. Ya vendrá noche buena. Se acerca la noche buena, el año nuevo. Apenas estamos en febrero, ustedes pensando en navidad. Un día de la moj. De verdad, la moj, de repente, está grabando su detallito a Marley. La moj, la moj, sí. Bueno, entonces, nos vamos a despedir y continuamos en breve. Adiós.